Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. ¿Qué tal televidentes? El día de hoy acá en el set de Almeida Producciones nos está acompañando Carlos Andrés García, él hace parte de la oficina de gestión de riesgos de Santander de Quilichao. Bueno Carlos, el día martes 13 de septiembre en Santander de Quilichao se presentaron fuertes lluvias. ¿Qué balance se tiene acerca de eso? Bueno, sí, mira, iniciamos pues una temporada de lluvias, esta es una de las primeras lluvias que presentamos en el municipio y ayer se nos presentaron varias emergencias por las lluvias intensas. Alrededor de las 4 de la tarde hasta las 6 pm tuvimos unas lluvias con unas precipitaciones considerables entre ellas pues asociadas a fuertes vientos y tuvimos afectaciones en algunas viviendas y caída de árboles que afectaron las redes eléctricas, ¿no? En el momento pues se está haciendo la verificación de los daños y se está atendiendo a las personas que han sufrido pues alguna pérdida. Con estas lluvias se puede decir que se marca el inicio de la temporada invernal en Santander de Quilichao. Claro, se inicia una temporada de lluvias que puede extenderse, empatar con la próxima temporada de lluvias del año 2017. Estamos con una probabilidad de aproximadamente el 65 al 70% de que se presente el fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña pues en nuestro territorio afecta incrementando los caudales y las precipitaciones por lo que se pueden presentar emergencias en torno a este fenómeno. ¿Cuáles son esas recomendaciones que le estamos entregando a toda la comunidad en general para que tengan en cuenta durante esta temporada de lluvias que se va a presentar en Santander de Quilichao? Sí, es muy importante que la comunidad pues se apropie de estos temas, de la gestión del riesgo y empiece a hacer prevención. Es mucho mejor prevenir que tener que invertir en mejorar o recuperar ya lo perdido. Entonces en ese orden de ideas se hace un llamado pues a la comunidad para que revise sus estructuras, sus techos, limpie canales. El 85% de las emergencias son provocadas por construcciones mal ejecutadas en donde de pronto no se utilizan los materiales adecuados o la mano de obra no fue la suficientemente técnica y pues quedan los techos sueltos y se levantan. Entonces el llamado es a eso a que revisen sus estructuras, sus techos, sistemas de drenaje, evacuación de aguas, comunicar a las empresas públicas sobre acumulación de basuras, limpieza de los cauces de los ríos. Acá pues tenemos el río Quilichao, la quebrada de agua limpia, en donde la gente acostumbra de pronto a tirar las basuras al río y eso no es adecuado. Debemos tanto cuidar la naturaleza como prevenir una futura emergencia. Bueno Carlos, hablando en general de Santander, de Quilichao, lastimosamente pues cuando inician las épocas de lluvias que se empiezan a inundar las calles, la gente pues se da cuenta que el alcantarillado no responde. ¿Es cuestión del alcantarillado como tal o es falta de cultura ciudadana que la gente arroja basuras a los alcantarillados lo cual provoca que no se realice un desagüe pertinente? Bueno, hay inversiones que hay por hacer. La población de Santander cada día pues crece más. Aquí el alcantarillado pues hay unas zonas que pronto requieren de una intervención por parte de la administración pública pero igual también se presenta el caso de las basuras. Entonces el sistema pues se ve colapsado en algunos momentos por la acumulación de estas y por lo que se ven saturadas. Bueno, ¿qué pasa en el caso de los damnificados? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue con ellos? Porque hay personas que bueno, que si no toman esas medidas necesarias de prevención y resultan damnificados. Muchos se les desechan sus casas, el taponamiento, se les inundan las viviendas. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, muy importante. Mira, el tema de las personas que resultan damnificadas pues se les brinda la atención desde la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal. Cuando la capacidad excede pues se pide apoyo a la gobernación y a la nación. Tenemos comunicación permanente con los entes del orden superior, con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que nos está apoyando constantemente. En caso de presentarse pues obviamente también debe haber unos requisitos. Para ser damnificado, ¿sí? Obviamente pues debe haber sufrido una afectación, pero una afectación a sus bienes. Cuando hablo de bienes es cuando yo demuestro que tengo la propiedad legalizada. Se nos complica bastante cuando los afectados pues no están en unos lugares que son adecuados o pronto de manera ilegal, ocupando zonas de alto riesgo. Entonces, pues ahí hay que mirar a ver cómo les ayudamos, pero en el tema pues ya legal se complica un poco. Bueno, entonces pues finalicemos invitando a la comunidad a que tome esta serie de recomendaciones para evitar, digamos, llegar a hacer esos damnificados y evitar todo ese plámite y todo lo que se viene con ello. Bueno, reiterando, apropiarse de la comunidad del tema de la gestión del riesgo. Siempre reducir el riesgo será nuestra mejor opción. Entonces, atender el llamado de las autoridades y, como lo decía ahora, revisar sus estructuras. Uno pasa y ve estas construcciones que son muy vulnerables. Entonces, revisemos esto para no tener inconvenientes a futuro. No, Carlos, una última pregunta antes de finalizar. Muchas personas en casos como este no saben a qué entidad llamar. Si llaman a los bomberos, si llaman a la policía, si llaman a la defensa civil, si llaman a la oficina de gestión de riesgos. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? Bueno, mira, nosotros hacemos parte de un sistema. El sistema, la responsabilidad de la gestión del riesgo es de todos. No es responsabilidad de la oficina de gestión del riesgo o de la alcaldía o de los bomberos. Todos somos un sistema. Entonces, cuando se presentan esas emergencias, entran sí las entidades correspondientes a tratar de colaborar. Las entidades que estamos hablando y que están dentro del sistema son el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional, Ejército Nacional, la Cruz Roja, Defensa Civil, la Alcaldía y ya las entidades del orden superior. Pero no podemos descuidar el tema de la comunidad. La comunidad juega un papel importante dentro del sistema y desde allí es que nace todo el tema de gestión del riesgo. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, televidentes, ahí está la serie de recomendaciones que hace la oficina de gestión de riesgos para esta temporada invernal que inicia acá, en Santander de Kirichau.